Seguimos... conseguimos quedarnos... ¿Eso ya es muy alto esto o que? Venga, nos queda... pues cuando acabe esta jornada, creo que se acaba, ¿qué pasa? ¿No fue un lado o qué? Espérate un segundo Ahora no Creo que nos queda esta jornada solo, ¿eh? Ah, no, nos queda esta Vale, nos quedan seis partidas, las vamos a jugar todas, ¿eh? Porque yo creo que ya no queda más nada, si quiere darse algo... Vale, pues nos quedan seis partidos en juego Pues... son... 18 puntos, ¿no? A ver cómo... a ver si recuperamos gente Mira, Mateusz Bogus, nuestro medio centro Se ha recuperado... a ver si recuperamos más gente Vale... bueno, ahí tenemos a nuestro pape Diop Que está muerto, pero muerto en la bañera Miguel Ángel Guerrero está regulero Que es uno de nuestros goleadores Pero bueno, como tenemos ahí a Alex Alegría Y a Sergio Castel Pues... bien Otro va a hacer algún cambio aquí A ver... No Bueno, el Bog... Si te podemos cambiarlo, ¿verdad? Yo creo que tengo por ahí medio centro... Ah, defensa Ah, miramos Jugamos contra el Corcón Que es rival directo Y debemos hundirlo en la miseria Porque es el último Debemos de intentar conseguir tres puntitos Para apuntalar un poquito Nuestra posición fuera del descenso Bueno, como veis no hay descenso Como tal en segunda división Pero está claro que se queda entre los cuatro últimos Es complicado que te renueven Vale, vamos a jugarlo Capel, Capel A un lateral Vamos a cambiarlo por Goose Y si me dice que bien, bien Vale, pues vamos a dejar a Capel aquí Que descansa un poco Capel es un... Un medio centro lateral Pero que va por la derecha O sea, sería por Villar Villar, ¿cuánto vale? 2,25 Y Capel 170 Venga, pues venga Vamos al lío Vamos a confirmarlo Vale, yo creo que se distingue Pero como el campo es verde Vamos a cambiarle Esta por una negra Venga, que vamos a mantener Al Ibiza En segunda Y en la siguiente temporada Lo vamos a mejorar Ya he hecho fichajes He subido un poquito el nivel Lo que pasa es que es complicado Complicado Oh no Voy a enterar A ver A ver Uy Me cago en la mano O sea, con este no puedo parar Este es el último de la tabla Tengo que tener cuidado Con los Uy Basta es penalti Antes lo digo Antes lo digo Antes lo hago No No Ahí Ahí Contra Ahí Corre, corre, vaca Ahí Oh, mal Mal, mal, mal Vamos Bogus A ver si Bogus me funciona No sé si o no Estaba bien colocado Para robar Ush La juega en corto A un compañero Se la robó Con al Oh Te voy a subir un poquito El volumen de los comentarios No se puede dejar pasar Ahí Ahí está bien Ush Hay que ganar este partido Por Dios Hay que ganarlo No, 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 no Uy Los tiros Los tiros Desde fuera del área Matan a mi portero Eso es malísimo Ush Ya A punto de meterme un gol De falta directa Yo no sé Pero tan habitual No era matar Goles de falta directa Joder Mmm Páñenla Páñenla Maldito Venga, venga, venga Va con el día Es el día Es malísimo Será que lo tengo mal puesto ¿No? Será que es Ahí Vamos El día es malísimo Vale, vamos a cambiar de posición Mi delantero Porque el día no coge una O está lesionado Porque el Alcorcón No ha jugado mal ¿Eh? Tenemos mucha posesión Pero El Alcorcón no ha jugado mal Está a punto de meterme un gol De falta directa A ver Está lesionado Vamos a cambiar estos dos A ver si va mejor el día Porque el día es que no pilla una No, 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 no ¿Y está lesionado? Me han lesionado Al defensa Vale, pues Cifuanta Ah, toma viento Venga Que no puede ser El Alcorcón Claro que sí Maldini Claro que sí Pero bueno Muy buena Venga La remontada Con el último De la tabla De segunda Ay, rapidito Rapidito Venga, venga Venga Ahí Ahí Uy Casi Me cachi Uy Cago La mar Corre, corre, corre Tienes que echarla afuera No me puedo arriesgar A perder otro punto No 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 Ok Pues como que pasa Gol seguro Pero esa Cerda O sea, hay unos cerda Traedores Corre, corre Que bien tocan Que bien tocan Venga, ya Suéltala ya Contra Que no suelta La pelota Ahí No, no, no Ahí Corre, corre Pero bueno Porque no está En tu sitio Bueno, no la cojáis ¿Cuánto me queda? 81 Tenemos que buscar La victoria Hay que ir Para la victoria Ahí Ahí Bueno La hemos intentado Ahí Oh, qué buena Ahí Oh Lateral Pero bueno Mis laterales Vale, cuánto 89 Un ataque Bueno Un empate Increíble Bueno Hemos sacado un puntillo Pero Si gana el Lugo El Lugo es nuestro perseguidor Creo que nos supera ¿Ha ganado el Lugo? Sí Ha ganado Estamos empatados a puntos Ah, no Estamos empatados a puntos Con el Miranda Y el Lugo está Una victoria De alcanzarnos Bueno Un partido menos ¿Vale? Más ofertas de trabajo Pero bueno Qué bárbaro De la Morevieta Pero la Morevieta Ya le hemos dicho que no Le hemos dicho que no Vamos a rechazarla Que no Que no caramos más ofertas Mierda Vale Vamos a quitar A David Goldar Que se ha ido Al peo Bueno Miguel Cifuentes No tengo otra defensa ¿No? Ah, sí Tengo Alejandro Galvez Pues espérate Ahí Y ya está No tengo a nadie Fuera de convocatoria Lesionado Venga Este es el segundo partido Contra el Huesca Que va cuarto Joder ¿Qué pasa? Siempre me enfrento Con el cuarto El Cádiz Está ascendido Bueno Venga Pues Vamos al lío Uniforme Vaya a ser que nos confundamos No Vamos al lío Vamos al lío Vamos 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 para allá Vamos para allá Sí No Mierda Dentro del campo Me falla Otra Y mis laterales Nunca están en su sitio Pero bueno ¿Qué es lo que hacen? Este es el lateral Este de la izquierda ¿De qué hace? ¿A qué espera? ¿Cómo le eché? ¿Cómo le eché bullo A defender a ese gol? O sea Un centro El tío ahí De palomero Mi defensa Pues pensando En la novia Yo que sé En la droga A ver Este partido Se puede considerar Que se puede perder ¿No? Porque es el cuarto De la tabla Yo estoy Fatal En la Placificación Pero cuando Ya Pero como me ha quitado La pelota Y de una forma ¿Cómo? Falta tu Tanta ni falta Cabrón Ay Ay A ver Joder macho Tengo que hacer Tengo que hacer Maravillas Para poder defender Ay 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 No, no, no Ay Correcto 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 El solo Es que no llego Ni a la mitad De Me cago La madre Corre 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 No, no, no Ay No Se la toca Ni se la toca Vámonos Vámonos Para arriba Es difícil Hostia Que difícil Ay No, no, no No, no Ay El robo de balón Mi portero Que no coge Ni una O sea Con que se la eleven Un poquito Ya 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 no coge La pelota En la siguiente temporada Debería de fechar Un portero Primero Vender este Poner este En traspaso Y Comprar cualquier cosa Que tenga Más precio Que este Ahí Lo estamos Dando Buah Macho No he tenido Ni una oportunidad De disparo Uy Que poco Por que poco No Los cones Son buenas Oportunidades De gol Me caché Nomás Quítate No, no Contra Joder Que difícil Es quitarle La pelota A esta gente Es muy difícil Con estos jugadores Hacer algo Un empate Si consigo un empate Quizás me libre del lobo Pero No No Ahí está Mi despido Nos vamos a tener Que coger La malata No Madre mía Tú solo No Si es que no Llegan a pasar De medio campo Bien Si es que no Y no para Ni una Es que no para Ni una Todos son Rechazas Gran parada Bueno Bueno Es lógico Es lógico Que pierda Con esta gente Pero Es lógico Es lógico Bueno pues Lugo creo que nos ha pillado Ya Ya estábamos empatados Con Con cual Habíamos Estábamos empatados Vale ¿Todavía estamos ahí O no ha jugado? A ver El Burgo no nos pilla Y el Amorevieta Mano El Lugo Ha empatado El Miranda Pero el Lugo Está ahí 31 Empató también El Lugo Suerte Medina Ha entrado En el Club Muy bien A ver Más ofertas De trabajo Por favor Por favor Real Sociedad Oye Oye Ese no es mal equipo Ese no es mal equipo A ver Cómo van El Real Sociedad No van mal No van mal Vamos a considerarlo El Real Sociedad Vale Tengo el colisionado No Tengo Frank Grima Vale Vamos bien Vamos Bueno Jugamos contra El Girona El Girona A mitad de tabla Bueno Podríamos ganarle Podríamos ganarle A ver La equipación Se la cambiamos Al Girona A ver Girona Allá va Girona Me gusta decir Girona Iba al Girona Iba al Girona Man que pierda Venga Que aquí hay que conseguir La victoria Como sea Hay que intentar Aguantar el arreón Iniciar Hostia Vamos Joder Pero mi defensa ¿Qué le pasa Con mi defensa? Son unos traidores ¿O qué? Ay Qué tensión Cuando hago pasar largo Ese no Ese no fue una vez No No Que me manía Con la puta Con las puñetas De las Naciones A ver A ver A ver No pilla ni una Es que no para Ni un balón El mamoncete Hostia Tengo un lesionado Coge la Tengo un lesionado ahí Continúan con la pelota Ahí Ahí Para centrar Para poder centrar Suéltala Ese O está lesionado Tengo uno lesionado Me parece a mí Alegría Está lesionado Pero No he dado cuenta De que estaba lesionado Vamos a sacar Creo que hay uno lesionado Por ahí Coño Vaya pase De mierda Joder Vaya pase De mierda Que me ha dado ese Hostia Y no he hecho el cambio Vale Espérate Vamos a intentar No puedo cambiar No ahora ¿Cómo? No, no, no Vale Por ahí Vale Vamos a hacer el cambio Aunque creo que El otro racante No tendríamos Estar más regulero Pero bueno O no me cae bien O algo le pasa Si es culpa Mía el gol Ese gol Si que es culpa Mía Creo que a este Va a haber un cambio Va a haber un cambio De jugadores No, cojáis Suéltala ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Está con la mano? Pero 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 ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? ¡Ay! 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 Suéltala 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 A ver A ver A ver ¡Vítelo! ¡Uf! ¡Por Dios! Pero Suéltala Pero Me cache la mazalina Si le he dado ¿Con quién discuto? Ahí Corre Corre Ahí Me cago No vamos más Por fin Ha pillado Una Bueno No Una falta Bien hecha Va a ser mala persona Vale Venga Venga Vamos a matar El segundo ¡Uy! Remántate Que susto Me he dado Venga Nos abrimos ¡Ostia! No controla La pelota No Este ¿Pero qué ha pasado Ahí? Me cago En la masa Mis jugadores Son tan tontos Que se entorpecen Entre ellos ¡Uy! El segundo Se ponen Entre Eso Entra Ya Me cago Un tonto No 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 Pero Párala Increíble Vaya Contra ¡Más! A tomar Viento A tomar Viento 88 Este Que fuerte Pues nada Nos vamos a matar Que ya Toma Viento No me voy a atir Joder Macho Increíble Toma una Madalena Ridículo Bueno Pues nada Joder Vaya paliza Tras paliza Todavía estoy ahí Y el Lugo No ha ganado Tampoco Me están haciendo un favor Pero Más oferta De trabajo Estáis locos Del Burgo Bueno pero Del Burgo La rechazamos Automáticamente Yo no quiero No quiero Acaba con el Burgo A ver Que se me ha lesionado Alex Alegría Si es que tiene unas delanteras Que dan pelitas Vamos a cambiar Lo de sitio No tengo nada De mal lesionado Y es que No tengo Mejor equipo Venga El tercer partido Otra Un empate Dos derrotas No el cuarto No te sigo El cuarto Ya Si era el cuarto Si este era el cuarto Me quedan ya pocos Si compras jugador Dice Contra que juego Contra el Lugo Mi rival directo Mi banquilla da pena Pero bueno A ver si tengo más suerte No cometo más error Perdón Cógela No coge No coge Ni una No coge Ni una Malísimo Necesito Otro portero Uf Maramba Todavía tiene la posesión Le han robado la cartera La juega en corto Un compañero No Menos más Menos más Pero suéltala Porque me lo haga En ese tío Buena intervención Del portero La juega en cortito No pasó Buena jugada Vale Está lesionado el día este Parece que está lesionado Levántate A ver Miguel Ángel Guerrero Ese Es súper lento Me dan ganas De cambiarlo por Grima Que rápido Vale Voy a intentar Un disparo Vale Vale La segunda parte Voy a sacar a Grima Por ahí Aunque se lesione Se va lesionado enseguida Pero bueno Golazo Golazo Venga Voy a sacar A tomar a Grima Me cago en la más serena Un segundito Lo que yo no sé Es quién va por la derecha Pero no Qué número tiene El 10 No Castel Castel Es el que va fatal Buenísima parada Del portero Ese despeje Se va a córner Vamos Vale Vale Venga Ahora vamos a sacar A Grima Por Castel Que va por la derecha Y es muy lento Y no sé qué le pasa Venga Vamos a sacar a Grima Por Castel Por Castel No me extraña el cambio Sus pases habían sido muy malos Especialmente en el medio campo Claro que sí Que sí Que sí Que sí Ahí Súbela Recibe el pase Y ataca peligrosamente Uy Esa jugada llevaba mucho peligro Pero dispara, hombre Desde su casa Es que mi portero es muy malo Es que es muy malo Mira desde donde ha disparado La bota delante Sí, hombre Que lo voy a ver otra vez Vamos 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 Esta manera un empate con el Lugo No interesa Pero no debería ser así La intervención del portero De nuevo al compañero Bueno Ese es un buen corte Esto será saque de lateral Bonita de verdad Engaña totalmente al portero Si yo creí que le había cogido El portero Encuentra un compañero Para pasarle la pelota Una parada De gran calidad Pues necesito Un gol Si no Que a lo mejor El Ibiza me mantiene Y todo Pero no creo yo Que quedando De lo último Vale Vale Hago el jamás Si es que no Si es que es un mulanto Si es que Con ese pase Al ataque Corre 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 Que bárbaro Pero si Que mierda De gol Contra Y yo le tiro tiro con efecto Desde el quinto Se le mete No entre ni uno No, si me van a matar cuatro Y todo Me cago en llamas en Es increíble Estoy flipando Bueno pues Lo tengo chunguísimo El lujo me ha superado Estamos en puestos de descenso teórico Más oferta de trabajo Tendremos que escoger alguna El Burgos No, el Burgos no Otra vez el Burgos Es pesadito el Burgos Que no quiero yo Real Sociedad ¿Cuánto me ofrece? 480 Está muy bien El de Real Sociedad Vale Estoy planteando Todavía no me han dado el aviso Pero contra el Zaragoza Lo vamos a simular El Zaragoza me va a meter un palizón Venga vamos a emularlo Porque esto no me liga Ah, pues un empate Hemos conseguido Vale, estamos Venga, una victoria Tengo que ganar Más ofertas tengo Venga, que nos queda un partido El Burgos otra vez Son pesados El Eibar A ver, el Eibar ¿Dónde va? Está Quinto Vamos a jugar este Jugamos este Y el siguiente lo emulamos Porque ya Tengo Tengo La moral por los suelos Villar Seleccionado Bueno, aquí tengo a Capel Me da igual que diga eso No, pues vamos a poner a Grima En vez de a Capel Dice que no Por la derecha no quiere Bueno, pues si fue Anta Que Bogus No parece que me de buen resultado Vamos a poner a Grima No, ni un puñitero caso A ver Los uniformes Vale Estupendo Venga Vamos a ponerlo Con cuidado Con cuidado Eso es No, no la cojáis Vamos a ir tranquilito Ahí No para ni una No para ni una Casi la cojo Esa es mía Esa es mía Esa es mía Esa es tuya Bien Bien Venga Vamos a por la victoria Tengo que matar Un par de golas Con el A Hostia Si vamos a ir todo el rato No voy a buscar el toque Vamos a buscar Llegar a la portería Y tirar Uy Casi, casi, casi Manos mal Manos mal La defensa Ya ha actuado bien Me cago en la leche Corre, corre, corre Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que yo no sé Por qué poco Por qué poco Quieto, quieto, quieto No Minuto 40 Vale Venga, todavía podemos empatar Es verdad que tengo que reforzar la defensa El ataque lo tengo fatal Aunque Es que tú fíjate las cosas que me hacen los defensas Los atacantes Contrario a los oponentes Es que me hacen unas cosas Y los tiro desde lejos Coño, me meten unos golazos Desde su casa O sea, están en su casa Esa típica Le meto un gol Pero eso, ¿cómo no? O sea, de segunda Tiene que ser malo No puede ser bueno Corre, corre, corre Pero bueno Que está solo Hostia, que lento va ¿Qué le pasa a ese? ¿Le ha pasado algo? Joder Fuera Increíble Creo que tengo Tengo al Zantra Uf Ah Ah Si es que se rompe Con mirarlo No llevan ni medio partido, eh Ni medio partido Pero dispara Hostia ¿Se le ha quedado la pelota pegada? Ahí, tú solo Venga Ahí, tiro con efecto de izquierda Golazo Golazo Muy bien Por fin me entra un tiro Vamos a hacer los cambios Porque Goldar Lo vamos a cambiar Por Carrasco Que por lo visto Están muertos O sea Para el último partido Dos de De mis jugadores Más importantes A la mierda Espera tú Espera tú Que tengo otro muerto Espera tú Que tengo otro muerto O sea, desgraciado A Capel Vamos a poner a Capel Qué rápido Bueno, más rápido Que Bogus Bogus No ha sido un buen fichaje Hostia Pero bueno Ahí Bueno Vamos a aguantar el tirón Joder Cuando te vienen Todos ya vamos Vamos a sacarla Una vez jugada Pero hombre Cómo puedes perder La pelota Ahí No No Uy, bien Uf Le ha quitado La pelota Sin pestañear Toma viento Vamos Uy Qué paradón Ha hecho Una mano Vamos Yo creo que ha sido Una mano Yo he visto La manía Ahí Uy Uy La da con la cabeza Eh Suelta Suelta Ahí 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 Uy El tercero El segundo Que diga El tercero Sí El tercero Lleva dos No me lo creo Que lleve dos golas Venga Tú solo Ahí Desde más lejos Tendré que tirar El efecto Bueno Lo importante Es que no lleguen Porque como lleguen Cógela Por Dios Al infinito Mándalo al infinito Al infinito Bien Bien Una victoria Madre mía Joder Joder Esto se merece un baile Esto se merece el baile Sí, sí, sí Ah va ¿Por qué lo tengo activado? Sí, sí, sí Por fin Una puñetera victoria Por fin Una puñetera victoria Qué bárbaro Y hemos superado el lugo Bueno Si lo ves Hemos ganado Tenemos los mismos puntos Pero estamos por encima El problema viene ahora Nosotros Nosotros Te recordamos Que sobre tu situación O ganamos Vale Tenemos que Ganar Grandfer Por Rubén González ¿Quién contra Rubén González? No sé quién es ¿Quién es Rubén González? Ah Un defensa La única defensa que tengo O rechazar No puedo Hagan más ofertas De trabajo Al Burgo Y a la Morevieta Pero que no Voy a jugar con ese equipo Mierda Lo más que No soy bueno No lo entendéis Daniel Carrasco Vale Daniel Carrasco Por un defensa Tiene que salir Y Frank Grima Por alguien que sea Un buen Mediocentro Me voy a poner Con el Bogus Porque el Bogus Ni es rápido Ni va guay Pero bueno Una Frank Grima Por un Mediocentro Derecho Que no tengo ¿No? Ah Todo va bien Sergio Silla Y este Por ese mismo Venga Vámonos Venga El último partido Contra las Palmas Se supone Que podría ganarle Acá el último De la temporada Ya A ver si me echan O no me echan Yo creo Que si gano Me mantengo Si es una victoria Quizás Entonces Yo creo Que este partido Es importantísimo Último partido A ver si no Cometo más errores Ese 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 Es El del Madrid Pero bueno No Más no más Que no me han metido Primero Vale Nos olvidamos De sacar la jugada Toca 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 Que mierda No Uff Es raro Que la haya cogido Que bien tocan Va con el Bogo Este El Bogo Este Contra No 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 Más que no me han lesionado Suéltala ya Suéltala Dispara Pero hostia Que no he disparado He disparado 20 veces 20 veces El disparo Y ni una Alguna más Que no es el 7 Es ese 7 Delantero Alegría ¿Y por qué leche No me dispara? Se queda con la pelota Que la coja Me cago en la leche Buena ¿Qué pasa tío? Buenas tardes Me levanté A las 7 De la tarde De dormir más Ah bueno 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 Tranquilo Tranquilo Los que quieras Los que quieras Los que quieras Joder Pero bueno ¿Cómo podemos disparar eso? Uy Ya más Vale Tranquilidad Pero lo que no entiendas Por qué leche El delantero En vez de buscar La parte Su zona Se junta con el otro No sé Por qué hace eso Coño ya Cago en la leche Fuera 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 Ahí Cansado Pues estupendo 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 Si te vas a descansar Si trabajas de noche Tienes que dormir Solo para trabajar de noche No os vi el ritmo Ah vale He perdido las piernas Porque algo habrá hecho Cógela Ahí Hago un Tocado No Pero ¿Y para qué no son? Toc se corre Vale Venga Vamos a intentar Un disparo desde aquí No Me ha pasado Me ha pasado Qué difícil Dispara No Joder Macho Parado Venga Otro Otro Corna A ver si tengo suerte Por poco De nuevo Al compañero Pero bueno Pero bueno Pero Te cago en la mano Ha saltado Precisamente A los jugadores Que no querían Me cago la Joder Qué corre que tengo Off Y ahora Me tengo un Cono de todo No Cachis Off Increíble Es que A ver Que me metan goles En la máquina Es normal Pero estos goles Con este portero Lo tenía que haber cambiado De primera Si Si puedo Si puedo En la próxima temporada Lo primero que hago Es vender a este portero Es una basura Vale He perdido Me han dado una vertencia Y me van a echar ¿Verdad? Venga Vamos a terminar La sesión Y me han echado ¿No? Exactamente Me han echado A ver ¿Puedo continuar? Estamos No sé qué Vale Vale No me han echado Seguimos en el Ibiza Bueno Bueno A ver si podemos fichar Aunque sea jugador A regular Seguimos en el Ibiza A ver Lo he conseguido De una forma muy triste Pero lo he conseguido Estamos en una segunda temporada En el mismo equipo Vale A ver Hemos recuperado A Diop O se ha retirado Está Diop Por ahí vivo Diop Está vivo Ah Y se ha recuperado El ruido Diop Hemos echado de menos Vale Vale Diop Pase Controles Pues Diop Lo manejamos Lo ponemos Vale aquí Vale Bien Al portero Lo vamos a vender Pero ya Tengo pasta para Vale Vamos a buscar un portero Lo que sea Y además Vamos a dar A cambio Dinero Y A ver Tenemos este Que vale 300 Del Cádiz Ese vale un millón No vamos a pagar Vale Pues 300.000 Lo tengo Pero Y si les doy 140 Más mi portero A ver Dice Nosotros no aceptamos Más ofertas De este jugador De tu club Y nosotros No aceptamos Más ofertas Si le pones El jugador ¿No? Me han vetado Y eso no lo he visto Nunca en mi vida Hostia Será para el jugador ¿No? O sea que no puedo Fichar cerca de a nadie ¿Y eso por qué? Bueno ¿Por qué toda la mierda? Hostia Si yo nunca la había visto De verdad Ah Portaros Por favor Por favor Hostia Pues no tengo Tengo que vender Tengo que vender Aquí no tengo Nada de dinero Con 164 Me como los mocos Hay que mandar gente Venga Vamos A ver A quien ponemos A la venta Por ejemplo La bogus Lo vamos a mandar ¿Qué pasa? No puedo mover esto No puedo poner a nadie A la venta Ah vale 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 pues A diablo Lo quitamos No lo voy a mandar Si a mi mejor jugador Tengo alguien por ahí Vendible Hostia Daniel Carrasco Está vivo Está vivo No Acá de Carrasco No puedo venderlo Aunque tan bueno No es Podemos venderlo Y con esos Dineritos Podríamos fichar Alguien Oye Y el portero Este Este portero ¿Qué es? ¿Astrial? Sí Astrial El portero Astrial Vale También ponemos A la venta A la domingue Porque Bueno No A ver ¿Qué más hay por aquí? Y pape diop Me he tirado Toda la temporada Sin él Bueno Vamos a dejarlo Que Espero que no se vuelva A versionar Toda la temporada Vale Vamos a mandar A Vendamos A Daniel Carrasco Y A ver si tenemos suerte Y nos da un poquito Más de lo que vale Y con eso Tendremos que Ir tirando Toda la temporada Bueno Pues voy a grabar He conseguido Mi objetivo Pero De una forma Muy triste Eh No de eso Ya muy alto Esto ¿O qué? Vamos a bajar Un poquito Esto Ahí Venga Nos queda Pues Cuando acabe Estas jornadas Creo Que se acaba ¿Qué pasa? ¿No fue un lado ¿O qué? Espérate un segundito Ahora No Creo Digo que nos queda Esta jornada Solo Ah no Nos queda esta Vale Nos quedan Seis partidos Lo vamos a jugar Todas Porque yo creo Que ya no queda Mal nada Si quedarse algo Vale Pues nos quedan Seis partidos En juego Pues Son 18 puntos A ver Como A ver si recuperamos Gente Mira Mateus Bogus Nuestro Medio centro Se ha recuperado A ver si recuperamos Más gente Vale Bueno Ahí tenemos Nuestro papi Dios Que está muerto Pero muerto La bañera Miguel Ángel Guerrero Está regulero Que es uno De nuestros goleadores Pero bueno Como tenemos ahí A Alex Alegría Y a Sergio Castel Pues bien Otro Voy a hacer algún Cambio Aquí A ver No Bueno El Bog Si te podemos Cambiarlo Verdad Yo creo Que tengo Por ahí Medio centro La defensa Ah Miramos Jugamos Contra El Corcón Que es Rival directo Y debemos Hundirlo En la miseria Porque es El último Debemos De intentar Conseguir Tres puntitos Para apuntalar Un poquito Nuestra posición Fuera del Descenso Bueno Como veis No hay descenso Como tal En segunda división Pero está claro Que se queda Entre los cuatro Últimos Es complicado Que te renueven Vale Vamos a jugarlo Capel Capel A un lateral Vamos a cambiarlo Por Goose Y si me dice Que bien Bien Vale Pues vamos a dejar Capel aquí Que descanse un poco Capel es un Medio centro Lateral Pero que va Por la Por la derecha O sea Sea por Villar Villar Cuanto vale 225 Y Capel 170 Venga Pues venga Vamos Vamos al lío Vamos a confirmarlo Vale Yo creo que se distingue Pero como el campo Es verde Vamos a cambiar Esta por una negra Venga Que vamos a mantener Al Ibiza En segunda Y en la siguiente temporada Lo vamos a mejorar Ya he hecho fichajes He subido un poquito El nivel Lo que pasa Que es complicado Complicado No 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 Siete Aquí Vaya Entera A ver A ver A ver A ver O sea Con este no puedo Parar Este es el último De la tabla Tengo que tener cuidado Con los Uy Basta es penalti Antes lo digo Antes lo digo Antes lo hago Oye No Oye Contra Oye Corre Corre Vaca Oye Mal Mal Vamos Bogus A ver si Bogus Me funciona No se lesiona Estaba bien colocado Para robar Ush 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 La juega en corto A un compañero Si Se la robó Con al En troco Oh Te voy a subir un poquito El volumen de los comentarios No se puede dejar pasar Ay Ahí está bien No Ush Hay que ganar este partido Por Dios Hay que ganarlo Ush No 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 Uy Los tiros Los tiros Desde fuera del área Matan a mi portero Eso es malísimo Ush Ush Ya A punto de meterme un gol De falta directa Yo no sé Pero tan habitual No era matar Goles de falta directa Ojo Venga 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 Va con el diaz El diaz malísimo Será que lo tengo mal puesto No Será que es Ahí Vamos El diaz malísimo Vamos a cambiar de posición Mi delantera Porque el diaz no coge una O está lesionado Porque el alcorcón no ha jugado mal Tenemos mucha posesión Pero El alcorcón no ha jugado mal Está a punto de meterme un gol De falta directa A ver Está lesionado Vamos a cambiar estos dos A ver si va mejor el diaz Porque el diaz que no pilla una No, 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 no Me está lesionado Me ha lesionado Al defensa Vale Pues Cifuanta A tomar viento Venga Que no puede ser El alcorcón Claro que si Maldini Claro que si Todavía tiene la posesión Pero bueno Pero que paradón Excelente intervención del portero Esto le va a dar confianza No se la han dejado quitar Pero bueno Muy buena Venga La remontada Con el último De la tabla De segunda Hay Rapidito Rapidito Venga 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 Ay 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 Casi Me cachi Uy Cago La mar Corre 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 Tienes que echarla afuera No me puedo arriesgar No me puedo arriesgar A perder otro punto No Uff Ong Como que pasa Gol seguro Pensaba Cerdo O sea Hay unos cerdos Traidores Corre 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 Que bien tocan Que bien tocan Cállate Suéltala Contra Que no suéltale la pelota Corre Corre Pero bueno Porque no está En tu sitio Bueno No la cojáis Cuánto me queda 81 Tenemos que buscar La victoria Hay que ir Por la victoria Ahí Ahí Bueno La hemos intentado Ahí Oh que buena Ahí Oh Lateral Pero bueno Milaterales Uff Vale Cuánto 89 Un ataque Ah Bueno Un empate Increíble Bueno Hemos sacado un puntillo Pero Si gana el Lugo El Lugo es nuestro perseguidor Creo que nos supera Ha ganado el Lugo Si Ha ganado Estamos empatados a puntos Ah no Estamos empatados a puntos Con el Mirandé Y el Lugo está Una victoria De De Alcanzarnos Bueno Un partido menos Vale Más ofertas De trabajo Pero bueno Que bárbaro De la Morevieta Pero la Morevieta Ya le hemos dicho Que no 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 Hemos dicho Que no Vamos a rechazarla Que no Que no Que no Que no Queremos Más ofertas Mierda Vale Vamos a quitar A David Goldar Que se ha ido Al peo Bueno Amiga El Cifuente No tengo otra defensa No Ah si Tengo Alejandro Galvez Pues espérate Ahí Ah Y ya está No tengo a nadie Fuera de convocatoria Lesionado Venga Este es el segundo partido Contra el Huesca Que va cuarto Joder Que pasa Siempre me enfrento Con el cuarto El Cadi está ascendido Bueno Venga Pues Vamos al lío Uniforme Vaya Ya que nos confundamos No Vamos al lío 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 Vamos para allá Vamos para allá No Mierda Dentro del campo Me fallan Otra Y mis laterales Nunca están en su sitio Pero bueno Que es lo que hacen Este es el lateral Este de la izquierda De que hace Y A que espera Como leche Como leche Voy yo A defender A ese gol Un centro El tío El tío De palomero Mis defensa Pensando en la novia O yo que sé En la droga Este partido Se puede considerar Que se puede perder Porque es el cuarto De la tabla Yo estoy Fatal En la Placificación Pero cuando Ya Pero como me ha quitado La pelota Y de una forma Como Falta tu Tanta ni falta Cabrón A ver A ver Joder macho Tengo que hacer Tengo que hacer Maravillas Para poder defender Ahí 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 No No Ahí Ahí Correcto 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 El solo Es que no llego Ni a la mitad De capo Me cago en la madre Corre 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 No No Se la toca Ni se la toca Vámonos Vámonos Para arriba Que difícil Que difícil Ahí No 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 Mi portero Que no coge Ni una O sea Con que se la eleven Un poquito Ya 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 no coge La pelota En la siguiente temporada Debería de fichar Un portero Primero Vender este Poner este En traspaso Y Comprar cualquier cosa Que tenga Más precio Que este Ahí Lo estamos Dando Buah Macho De nuevo El compañero ¿Cuándo está? Joder No he tenido Ni una oportunidad De disparo Ahí va volando Uy Que poco Por que poco No Ah Los corners Son buenas oportunidades De gol Me cacho Le mal Quete Allí Contra Joder Que difícil Es quitarle la pelota A esta gente es muy difícil con estos jugadores hacer algo un empate si consigo un empate quizá me libre del lobo no no ahí está mi despido nos vamos a tener que coger la malata no madre mía tú solo no, si es que no llegan a pasar el medio campo bien, si es que no y no para ni una es que no para ni una todos son rechazas bueno, bueno, es lógico es lógico que pierde con esta gente pero es lógico, es lógico bueno, pues Lugo creo que nos ha pillado ya ya estábamos empatados vale, todavía estamos ahí o no ha jugado a ver el Burgo no nos pilla y el Amorevieta el Lugo ha empatado el Miranda pero el Lugo está ahí 31 empatado también el Lugo bueno, macho suerte Medina ha entrado en el club muy bien a ver más oferta de trabajo por favor por favor Real Sociedad a ver oye, puede ser el Amar Equipo ese Amar Equipo a ver cómo van el Real Sociedad no van mal no van mal vamos a considerarlo el Real Sociedad vale tengo algún lesionado no tengo Frank Grima vale vamos bien vamos bien jugamos contra el Girona el Girona a mitad de tabla bueno podríamos ganarle podríamos ganarle abre la equipación se la cambiamos al Girona a ver Girona allá va Girona me gusta decir Girona y va el Girona y va el Girona man que pierda venga que aquí hay que conseguir la victoria como sea hay que intentar aguantar el arreón e iniciar hostia vamos joder pero mi defensa que le pasa con mi defensa son unos traidores o que ay que tensión cuando hago pasar largo ese no ese no fue no no que me manía con las putas con las puñetas de las naciones no pilla ni una es que no no para ni un balón el mamoncete hostia tengo un lesionado coge la tengo un lesionado ahí 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 para centrar para poder centrar suéltala ese o está lesionado tengo uno lesionado me parece a mi alegría está lesionado pero no he dado cuenta de que estaba lesionado creo que hay uno lesionado por ahí coño vaya pase de mierda joder vaya pase de mierda que me ha dado ese hostia y no he hecho el cambio vale espérate vamos a intentar no puedo cambiar no ahora se la toca como no 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 vale por ahí vale vamos a hacer el cambio aunque creo que el otro racante no teníamos también regulero pero bueno o no me cae bien o algo le pasa si es culpa a mí el gol ese gol si es culpa a mí creo que a este va a haber un cambio de jugadores no coja suéltala pero 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 porque pero porque pero porque hay hay suéltala 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 ahí Vítelo Por Dios Pero suéltala Pero me cache la mazalina Si le he dado Con quien discuto Ahí corre, corre Me cago Por fin ha pillado uno No, no, no Una falta bien hecha Va a ser mala persona Vale, venga Venga, vamos a matar el segundo Uy Remántate Venga Venga Nos abrimos Ostia No controla la pelota No, este Pero que ha pasado ahí Me cago en la mazalina Mis jugadores son tan tontos Que se entorpecen entre ellos Uy El segundo Se ponen Entra allá Me cago en la mazalina No, no, no Pero párala No Increíble Vaya contra Ah Toma viento Toma viento No me da tiempo Yo no me da tiempo Joder macho Increíble Toma una mazalina Ridículo Bueno pues nada Joder Vaya paliza Tras paliza Todavía estoy ahí Y el Lugo no ha ganado Tampoco Me está haciendo un favor Pero Más oferta De trabajo Estáis locos Del Burgo Bueno pero del Burgo La rechazamos automáticamente Yo no quiero Tener nada que ver con el Burgo A ver Que se me ha lesionado Alex Alegría Si es que tiene unas delanteras Que dan pelitas Vamos a cambiarlo de sitio No tengo nada más lesionado Y es que no tengo mejor equipo Venga El tercer partido Otra Un empate Dos derrotas No el cuarto No Te sigo el cuarto ya No Si era el cuarto Si este era el cuarto Me quedan ya pocos Si compras jugador Os dice Contra que juego Contra el Lugo Mi rival es directo Mi branquilla da pena Pero bueno A ver si tengo más suerte No cometo más error Perdón Cógela No coge No coge ni una No coge ni una Malísimo Necesito Otro portero Uf Maramba Todavía tiene la posesión Le han robado la cartera La juega en corto Un compañero No Menos más Menos más Pero suelta La Porque me lo hace De ese tío Buena intervención Del portero La juega en cortito No pasó Buena jugada Vale Está lesionado el día este Parece que está lesionado Levántate Vamos A ver Miguel Ángel Guerrero Ese Es súper lento Me dan ganas De cambiarlo Por Grima Qué rápido Vale Voy a intentar Un disparo Vale Vale La segunda parte Voy a sacar a Grima Por ahí Aunque se lesione Se va a lesionar Enseguida Pero bueno Golazo Golazo Venga Voy a sacar A tomar A Grima Me cago en la más serena Un segundito Lo que yo no sé Es quién va Por la derecha Pero Qué número tiene El 10 ¿No? Castel Castel Es el que va a sacar Buenísima parada Del portero Ese despeje Se va a córner Vamos Vale Vale Venga Ahora vamos a sacar A Grima Por Castel Que va a poder haber hecho A ella Muy lento Y no sé Qué le pasa Venga Vamos a sacar A Grima Por Castel No me extraña El cambio Sus pases Habían sido muy malos Especialmente En el medio campo Claro que sí Que sí Que sí Que sí Ahí Súbela Uy Esa jugada Lleva mucho peligro Pero tijara Hombre Desde su casa Es que mi portero Es muy malo Es que es muy malo Mira desde Donde ha disparado La bota delante Sí Sí hombre Que lo voy a ver otra vez Toma Machi Toma Ese es un buen corte Esto será saque De lateral Bonita de verdad Engaña totalmente Al portero Sí yo creí que le había cogido El portero Encuentra un compañero Para pasarle la pelota Una parada De gran calidad Pues necesito Un gol Si no Que a lo mejor El Ibiza Me mantiene Y todo Pero no creo yo Que quedando De lo último Vale Hago el llamado Si es que no Si es que Es un mulanto Si es que Corre 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 Que bárbaro Pero si Que mierda De goles Contra Y yo Le tiro tiro Con efecto Desde el quinto Se le mete No entre Ni uno Eso No No Si me van a matar Cuatro Y todo No da gracia Me cago en llamas Enas Es increíble Estoy flipando Bueno pues Lo tengo chunguísimo El lujo me ha superado Estamos en puestos De descenso teórico Más ofertas De trabajar Tendremos que Coger alguna El burgo No el burgo No otra vez El burgo Es pesadito el burgo Que no quiero Real sociedad Cuanto me ofrece 480 Está muy bien El de real sociedad Vale Estoy planteando Todavía no me han dado El aviso Pero Contra el zaragoza Lo vamos Lo vamos a simular Me va a meter Un palizón Venga Vamos a Amularlo Porque esto No me liga Ah pues Un empate Hemos conseguido Vale Estamos Venga Una victoria Tengo que ganar Más Más ofertas Tengo Venga Que nos queda un partido El burgo Otra vez Son pesados El Aibar A ver El Aibar Donde va Está quinto Vamos a jugar este Jugamos este Y el siguiente Lo amolamos Porque ya Tengo Tengo Lo amolado Por los suelos Villar Seleccionado Bueno Aquí tengo a Capel Me da igual Que diga eso Vamos a poner Agrima En vez de a Capel Dice que no Por la derecha No quiere Bueno Pues si fuenta Que Bogus No parece Que me de buen Resultado Vamos a poner Agrima No Ni un puñitero Caso ese A ver Los uniformes Vale Estupendo Venga Vamos a por allá Con cuidado Con cuidado Eso es No No lo cojáis Vamos ahí Tranquilito Ahí No para Ni una No para Ni una Casi La cojo Esa es mía Esa es mía Esa es mía Esa es tuya Bien Bien Venga Vamos a por la victoria Tienes que matar Un par de golas Cómela Hostia Si vamos ahí Todo el rato No voy a buscar el toque Vamos a buscar Llegar a la portería Y tirar Uy Casi 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 Oh Manos mal Manos mal La defensa Ya ha actuado bien Me cago en la leche Corre 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que yo no sé Por qué poco Por qué poco No Minuto 40 Vale Todavía podemos empatar La verdad que tengo que reforzar la defensa El ataque lo tengo fatal Aunque Es que tú fíjate las cosas que me hacen los atacantes Contrarios a los oponentes Es que me hacen unas cosas Y los tiro desde lejos Coño Me meten unos golazos Desde su casa O sea Están en su casa Le meto un gol Pero ¿Cómo no? O sea De secundar Tiene que ser malo No puede ser bueno Ahí quieto Ahí va Corre 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 Pero bueno Que está solo Ahí 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 Hostia Que lento va Que le pasa a ese ¿Te ha pasado algo? Joder Fuera Increíble Creo que tengo Tengo Al Zantra Uf Ah Ah Si es que se rompe Con mirarlo No llevan ni medio partido Eh Ni medio partido No Pero dispara Hostia Se le ha quedado la pelota pegada Ahí Tú solo Venga Ahí Tiro con efecto de izquierda Golazo Golazo Muy bien Por fin me entra un tiro Vamos a hacer los cambios Porque Goldar Lo vamos a cambiar Por Carrasco Que por lo visto Están muertos O sea Para el último partido Dos de De mis jugadores Más importantes A la mierda Espera Espera Que tengo otro Otro muerto Espera Que tengo otro muerto O sea Desgraciado A Capel Vamos a poner a Capel Qué rápido Bueno Más rápido Que Bogus Bogus No ha sido Un buen fichaje Hostia Pero bueno Ahí Bueno Vamos a aguantar el tirón Joder ¿Cuántos minutos ya vamos? Vamos A sacarla Una vez jugada Pero hombre ¿Cómo puedes perder La pelota Ahí? No No Uy Bien Uf Vamos bien Vamos Uy Qué paradón Ha hecho Una mano Vamos Yo creo que ha sido Una mano Yo he visto La manilla Ahí Uy 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 La da con la cabeza ¿Eh? Vale Ahí Suelta Suelta Ahí Vale Ahí Ahí Uy El tercero El segundo Que diga El tercero Sí El tercero Lleva dos No me lo creo Que lleve dos golas Venga Tú solo Ahí De mal Tendré que tirar El efecto Bueno Lo importante Es que no lleguen Porque como lleguen Cógela Por Dios Al infinito Mándalo al infinito Al infinito No, 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 no Bien Bien Una victoria Madre mía Joder 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 Esto se merece un baile Esto se merece el baile Sí, sí, sí A ver Creo que lo tengo activado ¿No? Sí, sí, sí Por fin Una puñetera victoria Por fin Una puñetera victoria Qué bárbaro Y hemos superado el lugo Bueno Si lo ves Hemos ganado Tenemos los mismos puntos Pero estamos por encima El problema viene ahora Nosotros Nosotros Te recordamos Que sobre tu situación O ganamos Vale Tenemos que Ganar Granfer Por Rubén González Que en contra Rubén González No sé quién es ¿Quién es Rubén González? Ah, un defensa El único defensa que tengo Voy a rechazar No puedo Habrán más ofertas de trabajo El Burgo Y a la Morevieta Pero que no voy a jugar Con ese equipo Mierda Lo más que No soy bueno No lo entendéis Danías Carrasco Vale, Danías Carrasco Por un defensa Tiene que salir Y Frank Grima Por alguien que sea Un buen Mediocentro No, me voy a poner Con el Bogus Pero es que el Bogus Ni es rápido Ni va guay Pero bueno Frank Grima Por un Mediocentro Derecho Que no tengo ¿No? Ah, todo va bien Sergio Silla Y este Por ese mismo Venga Vámonos Venga El último partido Contra Las Palmas Se supone Que podría Ganarle Acá El último De la temporada A ver si me echan O no me echan Yo creo Que si gano Me mantengo Es una victoria Quizás Entonces Yo creo que este partido Es importantísimo Último partido Ahora si no cometo Más errores Es que si Es el del Madrid Pero bueno No Más o más Que no me han metido Primero Vale Nos olvidamos De sacar la jugada Toca 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 Mierda No Es raro Que la haya cogido Va con el Bogu Este El Bogu Este Contra No 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 Me han lesionado Suéltala ya Suéltala Dispara Pero hostia Que no he disparado He disparado 20 veces Tengo 20 veces El disparo Y ni una Alguna más Que no es el 7 Es ese 7 Delantero Alegría ¿Y por qué Leche No me dispara? Se queda con la pelota Por Dios Que la coja Me cago en la leche Buena ¿Qué pasa tío? Buenas tardes Me levanté A las 7 De la tarde De dormir más Ah bueno 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 Tranquilo Tranquilo Los que quieras Los que quieras Los que quieras Joder Pero bueno ¿Cómo podéis Parar eso? Un llamado Vale Tranquilidad Pero lo que no entiendas Por qué Leche El delantero En vez de buscar La parte Su parte Su zona Se junta con el otro No sé Por qué hace eso Coño allá Cago en el otro Cago en la leche Fuera 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 Estupendo 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 Si trabajas de noche Tienes que dormir Solo para trabajar de noche No veo el ritmo Ah vale He perdido las piernas Porque algo habrá hecho Cógela Ahí Hago un Tocad No Pero ¿Y para qué no son? Tocs recorre Vale Venga Vamos a intentar Un disparo Desde aquí No Me ha pasado Me ha pasado Qué difícil Dispara No Joder Macho Parado Venga Otro Otro Corna A ver si tengo suerte Por poco De nuevo Al compañero Pero bueno Pero bueno Pero Te cago en la mano Ha saltado Precisamente El jugador Que no quería Mirá Joder Qué coraje Tengo Off Y ahora Me tengo Un con De todos Cachis Off Increíble Es que A ver Que me metan goles En la máquina Es normal Pero estos goles Con este portero Lo tenía que haber cambiado De primera Si Si puedo Si puedo En la próxima temporada Lo primero que hago Es vender a este portero Es una basura Vale He perdido Me han dado una vertencia Y me van a echar ¿Verdad? Venga Vamos a terminar La sesión Y me han echado ¿No? Exactamente Me han echado A ver ¿Puedo continuar? Estamos En qué Vale Vale No me han echado Seguimos en el Ibiza Bueno Bueno A ver si podemos fichar Aunque sea jugador A regular Vale Seguimos en el Ibiza A ver Lo he conseguido De una forma Muy triste Pero lo he conseguido Estamos en una segunda temporada En el mismo equipo Vale A ver Hemos recuperado A Diop O se ha retirado Está Diop Por ahí vivo Diop Está vivo Ah Y se ha recuperado El ruido Diop No hemos echado De menos Vale Diop Pase Controles Pues Diop Lo manejamos Lo ponemos Va bien aquí Vale Bien Al portero Lo vamos a vender Pero ya Tengo pasta para Vale Vamos a buscar un portero Lo que sea Y además Vamos a dar A cambio Dinero Y A ver Tenemos este Que vale 300 Del Cádiz Ese vale un millón No vamos a pagar Vale Vale pues 300 mil No tengo Pero Y si les doy 140 Más mi portero A ver Dice Nosotros no aceptamos Más ofertas De este jugador De tu club Y nosotros No aceptamos Más ofertas Si era para el jugador No Me han vetado Yo eso no lo he visto Nunca en mi vida Hostia Será para el jugador ¿No? O sea que no puedo Fichar de Cádiz A nadie ¿Y eso por qué? Bueno ¿Por qué toda la mierda? Hostia Si yo eso Nunca la había visto De verdad Vale Porteros Por favor Por favor Pues no tengo Tengo que vender Aquí no tengo Nada de dinero Con 164 Me como los mocos Hay que abandar gente Venga Vamos A ver A quien ponemos A la venta Por ejemplo Por ejemplo La bogus La vamos a abandar ¿Qué pasa? No puedo mover esto No puedo poner a nadie A la venta Ah vale Oye Y el portero este Este portero acá es Astrial Sí Astrial El portero Astrial Vale También ponemos a la venta A la domingue Porque Bueno No A ver ¿Qué más hay por aquí? Y Papi Diop Me he tirado Toda la temporada Sin él Bueno Vamos a dejarlo Que Espero que no se vuelva A versionar Toda la temporada Vale Vamos a Vendamos A Daniel Carrasco Y A ver si tenemos suerte Y nos da un poquito Más de lo que vale Y con eso Tendremos que Ir tirando Toda la temporada Bueno Pues Voy a grabar He conseguido Mi objetivo Pero No ¡Gracias!